Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Bueno, como bien escuchan ustedes y nosotros observamos y recibimos cada día diferentes situaciones de las comunidades, de las barriadas de San Francisco de Macorís en aspectos básicos elementales de un pueblo, de una ciudad. Hablar de situaciones como los semáforos, hablar de situaciones como la recolección de la basura, hablar de situaciones de que los parques estén en condiciones donde necesitan ser intervenidos. Ayer nos decía el señor Wellington que están siendo algunos de ellos, no menciono creo que uno, pero que tampoco conocía el presupuesto que estaba estipulado para el año que viene, tampoco conocía otros datos elementales que como director del Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento pues debería de conocer. En ese sentido, nosotros estamos casi allá a dos años de la gestión del alcalde Siquio con un sinnúmero de dificultades que se han venido presentando desde la renuncia de la mayoría de encargados de departamento en principio, donde prácticamente se quedaba así a la alcaldía, en puestos fundamentales. Luego pues el alcalde en un sinnúmero de ocasiones nos ha hablado de las limitantes que ha tenido por el tema del COVID y todo lo demás, el presupuesto que quedó de la gestión pasada, que no podía reformarse y de todo. O sea, un sinnúmero de justificaciones que es la que la entiende, que es lo que no le ha permitido avanzar y lograr lo establecido, lo que se supone que debería de hacer una gestión de una alcaldía. El problema de la basura, el problema de móvil soluciones, el problema del vertedero, ya creo que se cumplieron los 13 días que nos dijera el alcalde en que estaría resuelto. En el día de ayer llovió y en esta semana también estará lloviendo. ¿Qué es lo que se ha hecho para el vertedero de San Francisco de Macorís? Eso por un lado, poniéndolo en buena fe y entendiendo y aceptando las cosas que él nos ha planteado, de que por eso es que han habido dificultades. Eso por un lado. Lo cierto es que nosotros tenemos dificultades en la eficiencia de la recolección de los desechos en San Francisco de Macorís. Esto para nadie es un secreto. Otra de las cosas que nosotros tenemos es los semáforos. Los semáforos salen y entran de servicio, o sea, están fuera de servicio. Duran una semana, un mes bien y ya pues tenemos a los dos o tres días que están dañados. Como todo se daña en la vida, pero hay un proceso de usted darle seguimiento, de usted darle mantenimiento, de tener el equipo necesario para que esto no pase, de estar encima de las cosas para que no lleguen al punto donde tengas una ciudad en caos porque los semáforos en vías importantísimas, como es la Avenida Libertad, una de las principales vías y con una afluencia importantísima, transporte público, los carritos, es la vía que conecta a la mayoría de barrios de San Francisco de Macorís, donde los semáforos están dañados. Están dañados los semáforos en la Avenida Libertad. Denuncias como en la calle Salcedo, donde hay centros educativos que los niños ponen en riesgo su vida, porque es una calle donde pasan vehículos a alta velocidad, es una de las vías principales también, donde se pone en riesgo la vida de esos muchachitos y donde se arma un caos por el alto tránsito vehicular de la zona. Tú te preguntas, ¿dónde está la DGC? Yo tengo días que lo veo en alguna de las calles persiguiendo a la gente para el casco protector y todo lo demás, pero en lo que tiene que ver con esa regulación del tránsito, nosotros no vemos en San Francisco de Macorís, ya tenemos un problema de semáforos, tenemos un problema de entaponamiento natural porque hay muchos vehículos, las calles son la misma, no se han creado vías alternas y tenemos un flujo muy importante que hace que el tránsito sea mucho más lento, que sea caótico y todo lo que contrae o todo lo que conlleva cuando esto pasa en una ciudad. Por otro lado, tenemos entonces la situación de los semáforos, que son un elemento importantísimo en la normativa, en lo que es la regulación, en lo que es el orden de los vehículos, de las personas que van en los vehículos. Cuando tenemos a los agentes de la DGC escondidos acechando a los ciudadanos para poner la multa por el casco, que ya es un tema que debería de ser superado porque la gente aparentemente no entiende que es para proteger su vida. Entonces, mientras tenemos a los agentes de la DGC escondidos acechando a los ciudadanos para que se pongan el casco y ponerle sus multas, tenemos la ciudad con entaponamientos, con desorden vehicular, tenemos los semáforos apagados, tenemos los niños que ponen su vida en peligro cruzando vías de altas velocidades, de alto flujo y de tránsito que no pueden cruzar porque no funcionan. No funcionan los artefactos que regulan el tránsito en vías importantísimas en nuestra ciudad. No sabemos ni conocemos cuál es la situación en un momento determinado, pues manejábamos que no estaban las luces, que no estaba en el presupuesto, que los regidores no se ponían de acuerdo con la alcaldía porque no estaba esclarecido para que iban a hacer los montos de 100 mil y pico de pesos. Un sin número de situaciones que causan malos resultados, resultados no favorables para resolver problemas como este. El tema de la basura, el tema de los semáforos y el tema que tiene que ver con los lugares de recreación de los pueblos. El señor Wellington nos decía ayer, el parque principal de San Francisco de Macorís, que es el parque Duarte, fue intervenido, se le pusieron las luces, estamos trabajando en otros. Señores, nosotros nos hablaban el día de ayer de parques como el de la Villa Olímpica, allá al final, nos hablan de parques como el de la, aquí detrás de la escuela vocacional, esto por el Surelillo, por ahí, como el que va para Vista del Valle. Entonces, nos muestran el nivel de la hierba, las condiciones y precariedades que tienen. O sea, ¿por qué ha llegado a este punto? Cuando recabamos toda esta información y vemos, es un asunto de gestión, o sea, no hay más que podamos decir, son aspectos fundamentales. Señores, estamos hablando de cosas básicas, no siquiera estamos hablando de estrategias, de empleos, no estamos hablando de estrategias para crear cosas que sean fuera de las competencias elementales de una gestión municipal. Esto da el traste de que viene un descontento, un tema de comparación, que realmente, así que al alcalde no le gusta que hablen de que, ah, que la otra gestión, pero cuando tú tienes este panorama de cosas, sencillamente tú dices, bueno, como decía Amado ayer, cuando tú tienes esta situación, esta realidad, y recuerdas, y vas hacia atrás, dice, bueno, pero eso no pasaba antes. Y una gestión, como el caso de Alex, que no hizo grandes cosas, pero mantuvo la ciudad limpia, la contaminación visual con el tema de los letreros, los parques en condiciones óptimas, cosas sencillas, elementales, básicas, la policía municipal en los parques, de alguna forma el ordenamiento de aspectos básicos de nuestra ciudad. La gente ve la gestión pasada como que fue la salvación de San Francisco de Macorís. Cuando tenemos en la actualidad problemas tan elementales que no han podido ser resueltos por una razón u otra, pero la tenemos. Entonces, ante todo esto, San Francisco de Macorís como una ciudad importante, como una ciudad que aporta o que hace un aporte alto, elevado, al Producto Interno Bruto de nuestro país, de gente trabajadora, un pueblo que está y que se desarrolla, de gente trabajadora, pero que tenemos, que tenemos realidades como esta, donde nuestros gestores, donde nuestras autoridades locales no hacen posiblemente eso que deberían de hacer para que nosotros no tengamos que hablar de este tema. No estaríamos hablando de este tema si no estuviéramos recibiendo de manera constante denuncias de las comunidades con situaciones como esta, señores, ni hablar siquiera del tema del agua, porque es un asunto nacional. Nosotros tenemos décadas y décadas con problemas insatisfechos. El asunto del agua es un tema de salud. No tener esta garantía en los hogares, no tener instituciones tan importantes como INAPA, el INDRI, que son los encargados de que el agua potable, de que el alcantarillado, de que estén en condiciones óptimas, de que llegue de manera potable a los hogares. Es algo tan sencillo que se puede ver como un líquido que está en los ríos, que emana de los manantiales y demás, pero no la tenemos en muchos hogares. No la podemos consumir de manera directa de las llaves. ¿Por qué? Porque no se han podido resolver. Cuando nosotros hablamos con el encargado de INAPA, aquí en San Francisco de Macorís, que le presentamos las diferentes problemáticas, que inmediatamente él viene, empiezan todas las comunidades a hablarle, mira, tenemos esta situación, ¿qué va a pasar en La Guarana? ¿Qué va a pasar aquí en Huiza? ¿Qué va a pasar en tal comunidad en 27 de febrero? O sea, son aspectos que deberían de estar resueltos. Y no se lo achaco de manera directa al encargado, al Instituto de INAPA, aquí a nivel provincial. ¿Por qué? Porque es un órgano, es un órgano a nivel nacional. Este aquí es una dependencia como en los otros pueblos. No cuentan con los recursos, el personal suficiente, los técnicos. O sea, deberíamos nosotros tener un presupuesto mucho más alto, un personal mucho más técnico, más técnico en cada institución y demarcaciones para no tener que esperar que venga de Santo Domingo un técnico a resolver una problemática de un tanque en una de las comunidades, porque aquí no hay gente que esté especializada para eso. Entonces, ante todo esto, a los amigos televidentes, a la gente que nos ve, nosotros plantearemos lo siguiente, ¿qué hacer? ¿Qué medidas como ciudadanía podemos nosotros iniciar para decirle al alcalde, decirle a la gobernadora, decirle a nuestros congresistas, a nuestros representantes, la voz del pueblo, quienes nos representan a nivel provincial y a nivel del país en el Congreso, pues que necesitamos tener, tener gestores, chamo, la persona está ahí, tener gestores, chamo, tener gestores que resuelvan, que resuelvan y que nos digan a nosotros, mira, se le va a resolver el problema, se le va a resolver el problema de la basura en San Francisco de Macorís. Trabajadores unificados no ha podido, móvil soluciones con la alcaldía, los regidores y la gobernadora, que se supone que es la voz del presidente, que esto se pueda resolver de manera real. Vamos nosotros a ver también a nuestros diputados, a nuestro senador, diciendo y estando ahí de la mano de la gestión actual del señor Siquio para ver cuál es la solución con estas situaciones tan elementales que deberían de estar resueltas. Vamos a tomar esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Buen día. Para felicitarla por su programa. Muchas gracias. Para poner una denuncia en cuanto a lo que tú estás hablando. Nos da mucha pena con el pobre Siquio. Quizás es salud o algo que le falta, mi amor. Aquí va a ser un mes que no pasan a recoger la basura. ¿En qué comunidad? Aquí en Vite y Valle, entrando por la esquina caliente, en Detail Play, ya no encontramos qué hacer. Mami, yo tengo un patio, pero ya del patio que queda lejos, ya viene y bajo de la basura y no encontramos qué hacer, mi amor. ¿En qué parte de Vite y Valle? Porque como es muy grande. Eso es aquí, entrando por la esquina caliente, en Detail Play, que viene mucha gente a jugar así. Y si quieren comprobar, porque no me gusta, yo así que yo lo quiero como mis padres. Sé que es un hombre bueno, pero quizás es que no tiene duda. Porque, mi amor, muchas veces que hubo, que no es por el camino. Pero si quieren investigar eso, que manden la prensa para que vean y le tiren fotos a la basura para que vean cómo es que estamos. Bueno, mañana, viernes, va a ser 22 días que no pasa el camión por aquí, mi amor. Increíble. A ver, mi amor, y uno lo quiere porque... Y con la entrevista de ayer, llamado, que él decía que no se puede mentar los muertos porque ellos no nos oyen. Pero con todo el respeto que él se merece, y la respuesta que tú le diste, linda, tú sabes mucho por qué es así. Lo que nosotros hagamos en la vida, siempre se recuerda. Si eres bueno, te recuerdan como bueno. Y si eres malo, te recuerdan como malo. Y no porque uno hable. Lo que uno hace, siempre se recuerda en vida o muerte. Porque, mira, si es un ladrón, dice, mira, él se murió, pero ese era un ladrón. Entonces, porque se murió ya, entonces, porque se murió, hay que decir, no se puede decir que era un ladrón. Pero, por Dios, hay que respetar. El amado estaba ahí equivocado, y mira que yo lo respeto. Si no, por eso, con eso usted no lo estáis respetando. Su respuesta fue muy linda, mami. Que Dios te bendiga, mi amor. Te quiero mucho, y fue muy linda esa respuesta. Muchas gracias. A ver, que tú eres una niña para él. Sí, sí, sí. Pero usted tiene razón, usted no le respeta con eso. ¿Cómo es posible que usted decir que porque una persona ya está muerta, todas las diabluras que hizo en vida hay que olvidarla y que hay que respetar y que somos cobardes si ya después de muerto decimos lo que esa gente hizo? Y no siquiera estamos hablando de un ciudadano particular, estamos hablando de un funcionario, de un agente que sirvió al país. Lo que está mal está mal. Usted estando vivo o estando muerto. No podemos querer limpiar, ni mucho menos santificar. Que esto es lo que le ha incomodado a mucha gente, querer santificar una gente que nosotros sabemos lo que hizo, por Dios. Y que un partido político busca sacarle provecho político, un partido busca sacarle provecho político a la situación de este muerto. Así no, porque no somos indios. Y lo que está hecho, está hecho. Y si está mal, está mal. Y por el motivo de que usted haya muerto, no quiero decir que yo tengo que olvidarlo. ¿Por qué tengo yo que olvidar todo el daño que le ha hecho una persona a una nación, a un país? Pues fíjese que no. Entonces, partiendo de todas estas realidades que tenemos, comunidades como nos llama la doña del Vistel Valle, son muchos, son muchos los barrios que nos lo dicen cada día, que nos mandan las imágenes. Y el mensaje debe de ser, de preguntarle, de decirle a la gente, o sea, ¿qué vamos nosotros a esperar? ¿Qué medidas vamos nosotros a tomar? Sería bueno. Y alguien nos preguntaba, ¿dónde está el falpo? Que si están vivos, ¿qué ha pasado con ellos? Que no lo hemos identificado con estas situaciones. ¿Dónde están estas organizaciones populares? Para ir en ayuda de las comunidades que se están ahogando, que se están ahogando, señores. ¿Qué le puedo yo decir a esa dama que nos llama? Pero no solo a la dama, a todas las casas, a todas las familias del sector del Vistel Valle. ¿Qué le podemos nosotros decir a esa comunidad ahí atrás de la escuela vocacional, que su parque es La Hierba, está allá arriba? ¿Qué podemos nosotros decirle a la comunidad de la Villa Olímpica, como esté el parque, que decía uno de nuestros compañeros, no sé si era más o alguien que nos llamó, que eso parece un parque de terror, macabro, por las condiciones que está? Entonces, esto es lo que conlleva que desaprensivos, los llamados, gente, no me gusta usar ese término tan raro, que usan sus vicios, que andan en las calles, méndigos, lleguen ahí. Entonces, esto saca a la familia de esas áreas de recreación, que son para que los niños, las madres, los padres, vayan con sus muchachitos ahí. Buenos días. Oye, Carolina, con ese hablar a favor de esos señores distinguidos, como dijo alguien, el señor tal, se le abren las puertas a los funcionarios, a los políticos, a que hagan y deshagan, y total, todo pasa como si nada. Adiós, pero escuchar a un Francisco Javier García, él es ministro de turismo del PLD, es decir, y emular, o sea, llamar a la juventud a que siga la práctica política de un ciudadano como el señor Gerardo Párez Pérez. ¿Qué usted me puede decir de eso? O sea, nosotros debemos de cuidar la forma, y yo no he querido hablar de manera más amplia, más profunda del tema, porque la gente de una vez se siente mal, como se sintió mi compañero mal, de decir que es un acto de cobardía, decir lo que hizo cuando estaba vivo, y porque ya no se puede defender. Lo que está hecho, está hecho. Entonces, nosotros debemos de cuidar, debemos de cuidar las formas, las cosas, o sea, el fondo de eso, de ese aprovechamiento, que eso es lo que más ha molestado, y a mí me ha molestado, querer aprovecharse de una figura, más allá de todo lo que hizo, para usar provecho político. Buenos días.